Después de esto vamos a festejar nuestra nueva etapa, ¿sabés? Quise dejar que decidas vos qué hacer con esto. No sé cómo encaja con mi plan. ¿Te vio alguien? Para que no vuelvas a decir que carezco de espíritu maternal, mirá lo que encontré. ¿Estás bien? No cualquiera tiene el valor de elegir la vida que quiere vivir, ¿sabés, mi amor? No cualquiera tiene la vida que både ears. No cualquiera tiene el valor de elegir la vida que quiere vivir. ¿Nos solamente tiene el valor? ¿Estás bien? No, no te Lösung.